Un sujeto fue ubicado el pasado fin de semana por los vecinos de La Habana de Xilcayo, cerca al óvalo del periodista, profundamente dormido, entre la maleza. Junto a él estaba un motocara, el mismo que tenía las llaves puestas. Al ciudadano en varias oportunidades, los pobladores trataron de despertarlo, pero era imposible. Llamaron a los efectivos de patrullaje, quienes se hicieron presentes en el lugar para verificar lo que sucedía. Nuestro reportero también hizo lo mismo, preguntándole si el trimóvil le pertenecía. Respondió que no tenía ni para un caramelo, menos para tener un motocara. Nada, pero viene de la boca, ahí se acaba, ahí se acaba, ahí se acaba, ahí se acaba, ahí se va, 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 ahí se va. Espérate, subete a tu motocara y siéntate ahí en tu motocara, normal, siéntate, pegándote, sigue suelo. No, no es tu motocara. ¿De quién es el motocara? No, no es tu motocara. No, ¿tu motocara es? ¿Usted me está filmando? Sí. Averigüe usted la información, por favor. Ah, de aquí es el motocara, ¿no sabes? Wait. ¿Perdón? De aquí es el motocara. No, la pregunta es una cosa. ¿Está filmando? Sí, ¿tú y ese motocara? Ay, señor, no tengo ni para comer ni un caramelo y voy a tener un motocara. ¿Y de quién ese motocara está aquí entonces? Que no es mío. ¿De quién es? Un tombo de la garita, ¿será qué? ¿No es mío? ¿A mí usted me encontró manejando? ¿Qué? ¿Porque estoy mareado con su cámara? No hemos llegado preocupados porque algunos vecinos han llamado de la presencia de una persona que está durmiendo, ¿no? Por tu seguridad, de repente te roban, te... Gracias, perfecto. Por eso, a ti te gustaría que le dé una cámara para grabar que así es. No, pero hemos llegado antes que te roben, hermano, antes que te saquen toda tu ropa. Ladrón que roba, ladrón mil años de detención, hermano. Hasta el lugar, ubicado cerca al óvalo del periodista, llegaron efectivos de la policía de La Habana de Chilcayo para constatar la situación del ciudadano, quien dijo llamarse Carlos, pero que sin lugar a dudas mostraba signos de haber ingerido licor. Fue reconocido por otros transeúntes, quienes dieron aviso a sus familiares. No, no, a nadie, no, no, sino que te sientes acá en tu motocar. No es mi motocar. Estoy con de mí. No es de mí. Si me subo ahí, me van a echar para el robo. No, nadie te va a denunciar. No, me voy a subir de algo que no es mío. No, no, ya. Gracias por ver el video. Gracias.